hola qué tal bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este su canal hoy es lunes así que feliz inicio de semana a todos y que se la estén pasando muy bien donde sea que se encuentren y bien este es el diseñito que voy a estar realizando en este nuevo vídeo que les traigo el día de hoy así que vamos a comenzar ya había preparado las uñas naturales de mi clienta con la lima 150 150 y también ya las había limpiado con un bledo y una gasita empapada de synergy wipe posteriormente estuve aplicando una capa de protein bone sobre todas las uñitas y después estuve aplicando una segunda capa apliqué las formas para escultura y después comencé a aplicar el acrílico y este es un diseño muy sencillo porque es un baby boomer y pues el baby boomer lleva el blanco en la punta y el acrílico cover o de maquillaje en la cutícula entonces es algo muy sencillo pero algo en particular es que lleva un encapsulado de 3d o como le dicen down 3d o sea un 3d de bajo relieve y después pues lo encapsulo entonces es algo nuevo para mí es algo que yo no suelo hacer mucho en mi mesa de trabajo pero pues la clienta así lo quería y no se le puede decir que no así que yo me atreví tomé el riesgo y lo hice la verdad que para hacer algo que no hago muy seguido siento que si me quedó bien pero estoy muy de acuerdo que es algo que si se puede mejorar muchísimo más pero bueno este canal es trae un contenido en el cual estamos aprendiendo poco a poco día con día así que pues espero que aprendamos un poquito más de lo que yo estuve realizando en estas manitos y la verdad que bueno ustedes aquí ya pudieron observar que yo ya apliqué un acrílico blanco en punta que es un acrílico que yo hice una mezclita de acrílico cristal con acrílico blanco y me quedó un color como blanco traslúcido y también le estoy aplicando unas pizquitas de glitter party y también de glitter este se llama el glitter bueno a traditional de organic así que solamente un poquito porque ella quería un brillo muy sutil en la punta así que estuve colocándole al acrílico blanco estos glitter y la verdad que quedó un brillo muy 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 sutil después estuve aplicando lo que es el acrílico cover en la zona de tensión o en la parte de en medio allí estuve colocándolo y después lo pincelé ligeramente hacia punta para que se creara ese difuminado así estuve haciéndolo en todas las uñitas en esta uñita apliqué una segunda perlita como pueden ver en el área de la cutícula de igual forma lo barrí y eso fue todo en este otro dedito que es en el dedo de en medio es que por cierto que está un poco la cámara como que se me desenfocó mis disculpas por eso pero estoy haciendo el mismo procedimiento una perlita en la zona de tensión y después estuve aplicando otra perlita en la zona de cutícula y estoy sellando muy bien el área de cutícula con la punta de mi pincel así que sentí que la uñita me había quedado como muy plana o muy delgada y decidí colocar otra perlita en el área de cutícula haciendo el mismo procedimiento y después lo estuve barriendo hacia punta así que sentía que no me estaba cubriendo bien lo que es el difuminado y decidí colocar una cuarta perlita en el área de tensión y barrerlo hacia la punta y después otra última perlita en el área de tensión pero en el lateral porque sentí que ahí me hacía falta así que decidí aplicar una pequeña perlita en ambos laterales y bueno esto lo digo porque en realidad a veces miramos en los vídeos que pues con dos perlitas es más que suficiente incluso a veces solo con una pero en el caso mío yo siento que siempre me hace falta un poquito en ciertas zonas de la uña así que por eso decido aplicar perlitas más pequeñas en esas zonas de manera que no me lleve todo el acrílico y yo siento que esa manera la uña queda bien cubierta en la zona donde yo deseo que quede bien realizado y bueno pues aquí ustedes van están viendo que yo estoy haciendo mi 3d que es un down 3d o un 3d en bajo relieve creo que le dicen no tengo mucha práctica con esto como les había comentado pero ahí estoy bueno voy a dejar que el vídeo hable por mí porque yo quiero pues recordarles que se suscriban a este su canal que me pueden encontrar como carmen izaguirre y también que lo compartan en sus redes sociales tanto en facebook en instagram y que comenten este vídeo que me digan qué les pareció si les gustó y también me pueden comentar cómo lo harían ustedes y pues aprender un poquito de todas también un dedito arriba al videíto y recordándoles que me pueden también seguir en mis redes sociales tanto en facebook como en instagram y pues por ahí van a estar viendo los diseños que yo realizo el día a día en mi mesa de trabajo así que bueno eso es todo y vamos a continuar con el 3d de mi uña si ustedes observaron yo apliqué una perla muy muy chiquita en el centro para guiarme y después estuve aplicando cuatro petalitos con acrílico blanco y acrílico rosado para hacer esa esa ese ese 3d con dos colores entonces eso fue lo que estuve haciendo a tomaba la perlita con acrílico rosado y por último el acrílico blanco y así lo estuve realizando y la verdad que me gustó muchísimo este era un diseño que mi clienta traía era como una recreación y pues yo estuve tratando de hacer que se pareciera lo más posible a la imagen así que pues estos son los colores que yo percibí que traían la flor para 3d estuve aplicando esta otra perla en la zona de cutícula muy cerquita porque la idea es hacer tres pétalos creo que al final solamente hice dos pétalos y otra cosita por aquí que me sucedió es que ya van a ver muy prontito más adelante en el vídeo que la luz que se va y pues era de noche así que me quedé solamente con la luz que daba el celular a la hora de grabar así que ahí se va a ver un poquito más oscuro y las los insectitos que andan en las luces de las lámparas pues estaban a todo lo que daba así que fue un poquito pues incómodo y difícil trabajar así sin luz peor pues porque es de noche estamos en la oscuridad pero pues fuera de eso todo salió bien y aquí aquí fue donde pues ya la luz aquí me traicionó así que pues estuve trabajando así a oscuras pero pues no le quita la grabación siempre pude grabar así que ahí estamos y ya voy a realizar lo que es la tercera florcita en 3d aquí creo que solamente estuve realizando tres pétalos y traté de aplanarlos lo más que podía y hacer los pétalos lo más chiquito posible porque estos petalitos iban a ir encapsulados entonces para que la uñita no me quedara muy gruesa porque sí sí tiende a pasar eso entonces trataba de hacerlo lo más plano posible pero pues sí siento que pudo haber quedado un poquito más plana pero pues no ya si seguía limando entonces me iba a llevar la florcita y pues no queríamos eso entonces que lo que les quiero decir es que si uno practica pues sí la idea es ir mejorando y yo siento que sí se puede mejorar mucho más y pues que que no es todo lo que uno hace siempre lo mejor sino que siempre se puede ir mejorando poco a poco y yo estoy consciente que estas uñitas pueden quedar mucho mejor pero eso se va a ir dando con la práctica lo importante es que pues sí a mi clienta le gustó muchísimo aquí ya tengo pues nuevamente luz la parte del limado y el pulido no lo grabé así que aquí yo ya había limado ya había encapsulado las uñitas la había limado había pulido y ahorita lo que estoy aplicando ya es el finish hair de organic nail que el que estoy aplicando es el blue y la verdad que es muy bueno a mí me encanta en mis vídeos anteriores yo ya les he mencionado eso y la verdad que ese es uno bueno es el único que he probado pero a mí me encanta porque cuando las clientas regresan a sus retoques normalmente traen el brillo intacto y bueno pues aquí yo lo apliqué en todas las uñitas y después estuve bueno lo apliqué en las uñitas muy cerca de área cutícula sin llegar a ella laterales y punta después de esto lo llevé a curar a lámpara durante 30 segundos mi lámpara es led uv de 38 watts y así que después de esto estuve aplicando el aceite para cutícula que es el rose también de organic nails así que yo espero que les guste muchísimo este vídeo porque ya estoy finalizando y espero que me dejen su dedito arriba que comenten y compartan este vídeo y que me sigan que se suscriban a este canal y me sigan en sus redes sociales esto es todo por esta ocasión espero que les haya gustado muchísimo y estamos estaremos viendo en un próximo vídeo y también recuerden que si lo pueden soñar lo pueden crear adiós y